ya días anteriores han incluido nuevos productos que ya la mayoría conocemos, llegaron algunos lápices para las cejas, etcétera listo ya, Dios mediante sabemos que van a entrar muchos más productos es cuestión de darle un poquito de espera a la compañía, sabemos que esto va de a poco, pero lo más importante es que cada vez que llega un nuevo producto a nuestra plataforma es como que volvemos a relanzar nuestro negocio, es maravilloso definitivamente de que cada producto que lanza la compañía es un apalancamiento nuevo para que podamos de verdad impactar a muchísimas personas, podamos hablarles día tras día del maravilloso producto que tenemos y obviamente seguir construyendo esa base sólida, sólida de consumidores en nuestro negocio. Por acá también nos saluda Rosalba Jiménez, bienvenida Rosalba, llevas cuatro meses, muy bienvenida y estás desde Bogotá excelente, gracias gracias por contarnos eso yo también, yo llevo, también quiero contarles un poquito yo llevo en Atom y yo me, yo me registré un 21 de diciembre del 2019, tomé la decisión de arrancar esta maravillosa compañía y definitivamente fue la mejor decisión que pudimos haber tomado en ese momento que tomé yo solito inicialmente porque mi esposa no estaba muy de acuerdo pero gracias a Dios el sistema precisamente permitió que ella se enganchara a esta maravillosa compañía y obviamente ya hacemos esta oportunidad maravillosa en pareja que si tú tienes a tu esposa ahí que aún no hace el negocio bueno, la invitación es a que sigas compartiendo sigas trabajando sigue le dando testimonio porque pues tarde que temprano va a llegar, ¿listo? Entonces, bueno vamos a empezar vamos a empezar vamos a hacer un ejemplo entonces me encanta la crema en cada quien no le gusta ¿cierto? wow, es uno de los grandes productos que tenemos vamos a estar aquí compartiendo vamos a estar enseñando cómo es que vamos a hacer ahora nuevamente nuestros pedidos esta información súper importante súper importante que se la estemos duplicando a nuestro equipo que lo aprendamos a hacer y obviamente le estemos enseñando a nuestra gente recuerda que el séptimo paso de los siete pasos de los ocho pasos al éxito el séptimo paso es asesoramiento y este asesoramiento precisamente es enseñar a nuestro equipo todas esas nuevas actualizaciones todas esas todas esas cosas nuevas que la compañía va lanzando y también quiero saludar a Olga Martínez yo voy saludando y voy enseñando Olga Martínez desde Arauquita Arauca lleva dos meses y medio y usa los productos me parece súper excelente bienvenida y felicitaciones por usar el producto estás aplicando de lo que hay que hacer en el negocio usar y recomendar y saludamos a nuestro líder Norland Norland hace parte de nuestra organización mil felicitaciones porque te veo conectado todo el tiempo estás dando esa milla extra por aprender y obviamente poder llevar este gran negocio a Panamá él lleva un mes activado excelente y va como un volador mil felicitaciones por eso listo entonces escogimos este producto nuestra pasta dental entonces bueno ya escogemos los productos que queremos obviamente vamos a hacer el ejemplo con esto entonces iríamos aquí a comprar ahora más gavente si quieres ya directamente comprar este producto uy me salí espérenme yo me vuelvo loggear estamos en la cuenta de un socio tomándome mi té mi té pure listo entonces aquí vamos a nuevamente aquí a escoger la pasta dental de verdad estoy muy emocionado con esta nueva actualización que la compañía está haciendo porque definitivamente esto nos abre wow nos abre muchas oportunidades sabemos que muchas personas pues estaban un poco bloqueadas o detenidas por el tema de las tarjetas no todo el mundo es tecnológico o sea no podemos culparlos por eso entonces yo sé que aquí ya a partir de ese momento ya no hay excusas para tu negocio porque ya cualquier persona en cualquier parte puede adquirir los productos porque ya tenemos opciones para poderlos adquirir listo entonces aquí iríamos directamente si solo escondiéramos este producto le vamos a dar a comprar ahora listo ahora tiene la mano levantadita bueno ahorita al final vamos a estar dando la palabra para que nos pregunten participe entonces ten ahí tu pregunta listo y te damos ahorita en unos minutos te damos la palabra claro que sí listo nuestro producto queda añadido queda añadido a nuestro carrito digamos que tuviéramos solamente este producto recuerda que en Colombia por compras iguales o superiores a 500 mil pesos el envío dentro del territorio nacional Colombia es free gratis no nos cobran absolutamente nada a partir de mínimo 500 mil o superior envío gratis envíos inferiores a 500 mil pesos el envío es de 22 mil pesos es un precio estándar independientemente de la ciudad municipio población que estés ubicado no importa llega la compañía llega a cualquier parte recuerda que actualmente estamos trabajando con el operador logístico ser bien entrega ya cambiamos de coordinadora a ser bien entrega listo ya han hecho un empalme de un par de semanas están evacuando la mayor cantidad de pedidos y bueno sabemos que hay algunos pedidos por ahí un poco retenidos pero bueno ya están llegando ya se están normalizando cada día más nuestra operación en Colombia recuerda que eso hace parte de ser pionero eso hace parte de todos esos pequeños desafíos que tienen las compañías cuando arrancan y obviamente a terminar la sección sabemos que Colombia es un poquito complejo en muchas cosas muchos procesos pero bueno ya cada vez tú vas a ver mira ese es el precio hace parte de esa determinación segundo paso al éxito de nuestro negocio pagar esos pequeños precios que hace a veces tenemos que lidiar también con miembros de pronto molestos es normal obviamente es normal es entendible pero eso hace parte de ser pionero pero definitivamente las nuevas generaciones de atomianos que lleguen a nuestro negocio pues van a ir sobre coche porque todas estas cosas ya se irán subsanando y la operación en Colombia cada vez irá mucho mejor esto va a ser como un reloj suizo cada vez se va a ir ajustando muchísimo y va a ir trabajando de la mejor manera ¿listo? ok agregamos nuestro producto a nuestro carrito aquí también aprovecho para enseñarte un poquito de esto mucha gente me pregunta bueno Jesús aquí siempre vemos en fecha de venta tres fechas esto básicamente nos sirve para colocar esa venta o ese pedido en alguna fecha específica que te sirva para cerrar una comisión o cerrar un ciclo por ejemplo yo necesito cerrar un ciclo por ejemplo a dar panoramas tengo en la pierna izquierda 700 mil puntos y tengo en la pierna derecha 600 mil puntos por ejemplo pasa ese día se cerró ese ciclo esa comisión si yo tengo mínimo 300 mil puntos la compañía me la pagaría sobre los 300 mil puntos en otros puntos sabemos que ya son exceso van guardaditos al banco de puntos para la acumulación de puntos de maestría pero para comisión general nos los pagaría sobre 300 mil puntos estas fechas nos darían la oportunidad de cerrar una comisión de 120 dólares o de 700 mil porque si ya ese ciclo se cerró yo puedo colocar digamos voy a hacer un pedido de 100 mil puntos o alguien va a hacer un pedido de 100 mil puntos yo podría colocar la fecha del día anterior imagínate me encanta el sistema de Atomy podría colocar la fecha del día anterior y poder cerrar no sobre 300 mil puntos sino sobre 700 mil puntos entonces el sistema nos permite jugar nos permite acomodar los pedidos de acuerdo a la conveniencia a la conveniencia que nosotros necesitemos esto me encanta esta herramienta que te permite las tres fechas te permite hasta cerrar maestrías o sea sabemos que tenemos dos ciclos del 1 al 15 y del 16 a fin de mes podríamos cerrar una maestría colocando una venta en ese día específico dos días después por ejemplo entonces es maravilloso definitivamente el sistema de Atomy nos permite gestionar muy bien nuestro negocio realmente yo nunca en ninguna compañía que he estado he visto esto que nos permita gestionar lo cual nos permite no perder comisiones nos permite no nos permite generar no nos permite perder comisiones y hasta mejorar nuestras comisiones inicialmente podríamos cerrar una comisión de 300 mil pero si podemos cerrar una mejor pues maravilloso entonces esas fechas es básicamente para eso que tú gestiones tu negocio te permite colocar pedido de fecha de anterior posterior o día actual entonces maravilloso por ejemplo ayer yo vi entré yo a mi plataforma esta mañana y vi que alguien colocó por ejemplo puntos colocó para el día anterior entonces maravilloso seguramente necesitaba cerrar una comisión del día anterior y lo hizo así lo colocó para el 18 recordemos que ya en este momento es 19 en Corea nosotros trabajamos bajo el horario de Corea eso es importante también que te acostumbres ¿no? recuerda nosotros estamos 14 horas ellos están 14 horas después de nosotros o sea en este momento son acá son las 6 de la tarde allá son las 8 de la mañana del día de martes entonces siempre tenemos que trabajar así esa es la manera trabajar con el horario de Corea precisamente para eso listo entonces colocamos digamos que colocamos 19 o sea ya es ya es ya es martes allá en Corea aquí básicamente vamos a colocar los datos aquí normalmente la gente me dice pues yo no tengo teléfono fijo ya sabemos que todo el mundo está colocando pues o sea nadie ya casi nadie tiene teléfono fijo todo el mundo tiene celular ¿qué te recomiendo yo? si en lo posible tienes un teléfono fijo colócalo así no sea el de tu casa de un familiar etcétera esto con el fin de que en caso tal de que tu pedido tenga algún problema o algo la compañía puede darle seguimiento adicional tenga un dato adicional tuyo o de la persona que está haciendo ese pedido listo y puede hacerlo porque a veces pues el celular no contestamos o pasa algo entonces pero en caso tal 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 esto es excepción a la regla de que en caso tal de que no tuvieras un celular pues simplemente coloca el número celular que está acá pero no te va a dar la opción de colocarlo completo simplemente hasta cierto número esto no es lo ideal pero esto se hace con el fin de que el sistema te permita avanzar si no lo haces así al final cuando vas a darle pagar no te permite avanzar el formulario entonces debes hacerlo así ¿qué te recomiendo yo también? que coloques acá en recibir correo electrónico te va a llegar un soporte de tu compra entonces te va a llegar ahí en PDF entonces es súper importante que lo tengas para tu control cualquier reclamación o cualquier evento pues tienes ahí tu soporte ¿listo? igual te va a enseñar cómo sacar la factura también aquí vas a colocar quien envía puedes colocar tu nombre o en caso tal podrías colocar solamente Atomy no es indiferente puedes colocar tu nombre de Atomy no hay problema ¿listo? aquí te da la opción de colocar o ya sea una nueva dirección esto nos permite también gestionar es decir que yo quiero de pronto asignarle puntos a un miembro de mi organización pero obviamente quiero que el producto me llegue a mi casa esa es una de las maneras de trabajar también entonces esa opción te permite hacer eso colocar una dirección diferente a la que está registrada bajo esa membresía pero bueno digamos que en este caso yo quisiera que me llegara a mi casa o a la casa de la persona entonces simplemente le coloco acá dirección principal siempre importante ojo con esto esto fue lo que suscitó muchos errores en el pasado de que muchos productos no llegaran eficientemente a los hogares porque las direcciones de registro estaban mal hechas entonces claro la gente se confió y simplemente colocó dirección principal y pues obviamente decía el palo de maguey en la vereda 3 entonces ¿a dónde va a llegar? entonces siempre si vamos a colocar la dirección principal verifiquemos que precisamente sea la dirección a la cual queremos que nos lleguen nuestros productos ¿listo? entonces ahí básicamente verificar que la dirección se encuentre bien entonces digamos acá vamos a utilizar esta dirección perfecto aquí en departamento vamos a hacer el caso de Bogotá y vamos a hacer dos casos para Bogotá o para departamentos para el caso de Bogotá pues obviamente ponemos acá Bogotá y para Bogotá nos va a pedir localidad solamente esto aplica para Bogotá que es la capital entonces digamos que vamos a poner una localidad digamos que fuera la de Suba ¿listo? le damos a dar click acá y ya queda por defecto llena lleno el registro digamos que estamos en otra ciudad entonces aquí nuevamente vamos a darle departamento digamos que estamos en Atlántico ¿listo? y vamos a ahí sí escogemos la ciudad correspondiente digamos Barranquilla la hermosa Barranquilla le damos acá click y listo y queda ¿listo? bueno vamos a corregirlo acá vamos a dejarlo para Bogotá para Bogotá si ten muy en cuenta la localidad eso es importante si tú estás solicitando un pedido por la plataforma de otra persona importante que le pregunte siempre la localidad de esa persona ¿listo? para que esté seguro estos datos digamos que son importantes para que haya la mayor efectividad en la entrega del producto esto facilita muchísimo al transportador al operador logístico la entrega ¿listo? ok aquí en comentarios podríamos colocar como no sé algo una instrucción adicional como bueno déjalo en la portería el caso de que tú vivas en una casa y no haya nadie en la casa durante todo el día recuerda que si el operador logístico llega y no encuentra a nadie el producto se lo llevan se lo llevan y bueno tienes que volver a gestionar para que te llegue otra vez a la casa y esto obviamente puede incurrir en costos adicionales o puede incurrir en demoras etcétera entonces importante que seas muy específico en eso esto es decir hasta puedes colocar como mira no solo me encuentro a tal hora o déjalo en tal parte todo ese tipo de cosas tienes que prevenirlas en caso tal de que seas tú una persona que no esté durante todo el día en la casa y seas solo tú pues coloca otra dirección de un familiar o de una persona donde sepas tú que el producto va a llegar listo importante que tengas eso en cuenta también de los grandes problemas de demoras de producto es eso que la gente coloca direcciones donde no hay nadie en la casa todo el día y pues a ver pues normalmente un operador logístico te lleva el producto en la tarde o en la mañana nunca van a ir por la noche cuando estamos ahí entonces muy importante que tengas todas esas cosas y se lo enseñes a tu gente son detalles que son de sentido común pero a veces caemos en eso es importante que lo tengamos en cuenta entonces en comentarios te permite esa casilla para colocar instrucciones adicionales ¿listo? luego que llenamos todo eso ah bueno algo importante aquí también que es donde tenemos que ser muy conscientes de los tiempos de entrega cada vez la gente dice no yo pedí el domingo y el lunes no me ha llegado o el martes no me ha llegado el producto no recordemos que tenemos unos tiempos de entrega que va de dos a siete días hábiles hábiles y eso dependerá obviamente de donde estés la población Bogotá sí acá tres cuatro días máximo máximo yo he tenido pedidos acá de dos días que me llegan súper rápido pero tenemos que tener en cuenta la población entonces es importante que siempre le digamos a los nuestros de dos a siete días hábiles dependiendo de donde estés para que la gente no empiece a desesperarse o qué pasó no me llegó mi producto obvio si ya lleva más de quince días pues bueno ahí sí hay que preocuparse ¿no? hay que hacer una gestión especial para saber hacer el rastreo de ese pedido ¿no? por X o Y motivos se pudo haber demorado o la dirección estaba mal o cuando llegaste cuando llevaron el producto no había nadie etcétera muchos factores que puede ocurrir pero normalmente de dos a siete días hábiles 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 y dependerá también mucho el día en que tú lo pidas no es lo mismo pedir el producto un día domingo a pedir un día lunes ¿sí me entiendes? porque entonces no puedes tener el día domingo como un día hábil de pedido ¿listo? obviamente el alistamiento el alistamiento de ese producto comenzará hasta el día lunes o el día sábado etcétera todo ese tipo de cosas influyen a la hora de que el pedido llegue ¿listo? entonces es importante tenerlo muy muy en cuenta ok avancemos aquí le darías continuar muy facilito yo sé que esto ya muchos lo han hecho ya muchos de los que están acá ya obviamente han pedido pero bueno habrá gente nueva entonces es importante que lo tengamos en cuenta listo aquí vamos a ver la liquidación de nuestro producto ya con costos de envío recuerda que para para Colombia por envíos iguales o superiores por pedidos iguales o superiores de 500 mil pesos es completamente gratis 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 en nuestro transporte en Estados Unidos por pedidos iguales o superiores a 150 dólares también el envío interno dentro de Estados Unidos es gratuito ¿listo? entonces aquí ya vemos la liquidación de nuestro producto súper importante y recomendado que revisemos siempre los datos acá de la persona la dirección todo el teléfono todo que esté bien esto es importante para la gestión de nuestros pedidos para que cualquier eventualidad estemos ahí y ok aquí nos permite ya el sistema escoger tres sistemas de pago obviamente está nuestra tarjeta de crédito con la que veníamos trabajando está la tarjeta de crédito nos sirve ya sea la de banco la de franquicia Mastercard Visa o Diners o tarjetas virtuales virtuales también nos ha funcionado pues o sea nos sirve la Neki nos sirve la Biplata la Mobi Travipay o sea todas estas tarjetas virtuales que tú puedes solicitar que la mayoría no tiene costo tú puedes utilizarlas para hacer pedidos normalmente yo uso Neki y también uso mi tarjeta débito hay unas tarjetas débito especiales hay bancos que ya están empezando a emitir tarjetas débito con 16 dígitos y códigos de verificación como si fuera una tarjeta de crédito pero débito la cual te permite hacer también ese tipo de pedidos muy importante que le preguntes a tu banco si ya hay alguna actualización de ese tipo de tarjeta porque esto es un servicio pues muy interesante a mí por ejemplo mi banco ya me escribió me llamó me mandó un correo diciéndome que había una actualización de tarjeta débito normalita y pues obviamente esto los bancos ya lo están implementando ¿listo? pero bueno eso ya lo conocíamos el otro sistema es el PCE que es interesante que esto es básicamente pago electrónico para esto previamente ojo previamente tienes que estar registrado en PCE vamos a hacer acá el ejemplo digamos la vivienda que es mi banco entonces esto es básicamente si tú tienes acceso a tu portal transaccional de tu banco de tu cuenta de ahorros o corriente para hacer pagos por internet pero ojo debes estar preescrito registrado en PCE muy fácil te vas a la plataforma de PCE el registro es muy fácil tus datos tu correo electrónico y ya porque esos datos te los van a pedir a la hora de tú hacer un pago por este medio te voy a mostrar digamos acá colocáramos la cédula ¿listo? ok entonces aquí le diéramos le vamos a ver acá digamos pagar para que lo veas esperamos allá que se demora cargando un poquito creo que ya muchos están muy familiarizados con esta forma de pago normalmente las facturas de nuestros servicios públicos o nuestro operador de televisión internet lo pagamos así cada vez hacemos menos filas obviamente entonces aquí básicamente es lo que yo te digo esto te va a lanzar a esta plataforma así entonces básicamente si no estás registrado pues simplemente aquí le das quiero registrarme ahora pues ahí le das clic acá y te permite hacer un registro o sea básicamente tus datos tu número de cédula y mira acá te piden esos datos que es muy fácil ¿listo? entonces ya con eso ya tú quedas registrado en PCE y esto te permite hacer pagos no solamente para Atomi sino para cualquier pago que tú vas a hacer por internet que vayas a usar tu portal transaccional de tu banco ¿listo? acá le dirás tú soy un usuario registrado básicamente aquí le colocas tu correo tu correo electrónico y le vas a decir ir al banco y ahí ya obviamente es entrar a tu portal con tu clave de internet todo el tema y hacer el pago tal cual súper fácil me parece súper ceder este sistema PCE porque es súper rápido ¿listo? y casi mucha gente ya casi casi mucha gente tiene este sistema esto no es realmente algo nuevo ya mucha gente está acostumbrada a pagar por acá ¿listo? vamos a devolvernos espero que haya quedado muy clara esta manera de pagar súper súper fácil entonces espero que haya quedado que haya sido claro si no pues al final vamos a estar dando la palabra para resolver dudas ok vamos a devolvernos aquí listo ok vamos a mirar la otra forma de pago uy listo vamos a ir acá listo vamos a escoger ahora pago por puntos autorizados que esto realmente es el plus que nos da la compañía en este momento que la persona directamente vaya a un punto autorizado obviamente previamente hay que hacer su pedido por acá ojo con esta información no es que vaya a ir a un puede pasar todo se ve no es que tenga no es que vaya a ir a un effective o a un gana gana o a un baloto y haga el pedido de Atomy no se hace directamente por la o sea lo digo lo digo porque puede pasar haces el pedido por la plataforma va y vas a tener la oportunidad o la facilidad más bien de ir a pagar ese recibo ese número que te da la compañía aquí en un gana en mirar está efecti está gana y está baloto son los tres puntos aliados autorizados por el momento no sabemos si la compañía más adelante lance pero por ahora estos tres puntos que sé que en cualquier barrio de Bogotá existe o en cualquier ciudad de Colombia tenemos esto o sea en cualquier parte hay un efecto y un baloto y un gana ¿listo? es súper chévere varias cosas a tener en cuenta aquí equipo la primera la primera la primera el pago máximo es de un millón de pesos el mínimo son 22 mil pesos o sea un pedido mínimo de 22 mil pesos y el pago máximo es un millón es decir que tú puedes hacer pedidos hasta de un millón de pesos utilizando esta herramienta utilizando esta forma de pago de pago en puntos autorizados o con eso solo aplica para pago en puntos autorizados o pago en efectivo hasta un mínimo 22 mil pesos máximo un millón de pesos si vas a hacer una compra de millón 500 no te va a funcionar hasta un millón de pesos 999 mil 999 listo importante que tengas eso y aplica para los tres puntos autorizados para baloto para gana y para efecto entonces listo vamos a utilizar esta forma entonces digamos que yo quiero pagar vamos a hacer el ejemplo yo quiero pagar por baloto me queda uno cerquita acá entonces aquí escogí ya baloto le voy a dar acá en si estoy de acuerdo y aquí le voy a dar pagar vamos a ver que pasa ah bueno esto tiene vigencia de hasta el 20 dos días me da la compañía de plazo para ir a acercarme y pagar esto entonces vamos a ver que nos sale acá mire mire lo que sale ojo mire lo que sale aquí importante que usted le tome una foto o anote un pantallazo esto mire entonces aquí nos va a salir los datos del pedido la tienda baloto número de referencia pin ese es el eso es lo que usted tiene que copiar o tomarle una foto y el convenio usted se acerca en este caso a baloto y le dice al operador mire voy a pagar esta factura voy a pagar este pedido del convenio 950 715 y la persona le va a preguntar claro deme el número de pin o referencia en este caso es 382 76096 ojo eso es cada vez que hay un pedido es diferente cambia el pin el pin es único para el pedido supongo que lo que sí es único es el convenio obviamente usted se acerca paga eso y listo y acá dice la compañía nos da dos días para ir a pagar después de dos días se invalida ese pin se invalida ese pin y ya no le va a servir listo entonces es súper importante tener eso en cuenta esa es la manera de pagar aquí pues va a tocar esperar dos días en este ejemplo pues para que ese pin ya se invalide ¿listo? es súper importante eso que lo tengamos en cuenta y aquí pues obviamente si usted quiere tener los datos adicionales de la compra pues aquí va a tener el número de pedido todos los datos yo quiero mostrarle algo aquí también importante los puntos no se van a ver reflejados sino hasta que haga efectivo la compra y creo si no estoy mal acá voy a devolverme a ver miren acá quiero mostrar algo déjeme yo le muestro quiero ver algo aquí para confirmarlo acá está miren acá es donde yo quiero esto también tiene que tenerlo muy muy en cuenta vamos a leer lo que dice acá dice fecha límite de pago en este caso 20.01 del 20.21 o sea nos dan dos días 48 horas exactamente si usted ve ahí 6 y 23 de la tarde tendría yo para pagar máximo el día 20 dice solamente pagar en los puntos autorizados y una vez haga client pagar se le proporcionará el número del cual debe realizar el giro y su pago se verá reflejado entre las 24 horas a partir de la realización es decir usted paga digamos paga y 24 horas después ese pago se va a ver reflejado reflejado en la plataforma y en ese momento comenzará el alistamiento por parte de la compañía importante que tenga eso en cuenta para que la gente tenga conciencia de que obviamente el pedido de manera manual por efectivo por puntos aliados pues va a incurrir unos tiempos adicionales adicionales de envío porque tienen que obviamente verificar el pago importante que tenga eso en cuenta para que no empiece es que no me ha llegado y es que ya pasaron cuatro días y no me llega el pedido tienen que tener muy en cuenta eso que como es efectivo manual pues obviamente también dependerá de lo pronto que usted vaya y paga el recibo si usted hace el pedido ahora inmediatamente va y paga pues obviamente todo eso influye a la hora de recibir el pedido listo importante que tengan eso en cuenta ahora bien normalmente bueno queremos donde vemos la factura queremos tener queremos tener control de nuestra factura o que se yo vamos a ir acá donde dice historial de pedidos usted le da click ahí a historial de pedidos y aquí usted puede ver todos los pedidos que usted ha hecho dentro de la plataforma aquí me he hecho varios entonces digamos yo quiero ver este en particular este le doy click acá le da la opción de darle click aquí listo y aquí nos permite ver lo que pedimos si excelente y yo quiero mostrarle algo aquí aquí no me permite no no me permite imprimir la factura ok bueno acá usted podría si en caso que no haya copiado el número o el convenio pues acá simplemente usted ya entra por historial de pedidos y ya lo puede verificar listo pero yo quiero ver otra cosa yo quisiera ver un pedido anterior déjeme yo verifico acá aquí básicamente colocamos vamos a colocar desde que se abrió la compañía listo y aquí damos en búsqueda ya está entonces mire por ejemplo este pedido que es viejo yo quiero tener acceso a la factura para temas contables o temas de mi del control de mis pedidos o de un socio mira le hiciste un pedido a un socio y pues le puedes enviar la factura entonces simplemente le das acá en imprimir factura le das clic acá te da la opción de imprimirla físicamente o guardarla en un documento pdf entonces ya te voy a mostrar ahí listo le das acá en imprimir esperamos a que cargue y aquí nos va a dar la opción nos va a dar la opción de guardar ya sea como pdf listo o nos permite guardarla en un google drive o o en un wownote de windows etc te da varios formatos digamos que en pdf esperamos a que se cargue la vista previa le damos guardar y ahí ya simplemente la factura va a quedar descargada entonces tú puedes escoger el sitio donde la quieras guardar normalmente y listo le das guardar listo puedes tener acceso a tu factura ahí te queda guardar en un archivo pdf para tu control te puede servir listo vería como enseñarles eso ok listo esta es la manera de pedir ahora ahora por si dejaron cuenta es muy facilito lo hice muy despacio la manera de pedir ya sea por pce o pedir por de manera de pago en efectivo listo eso era super fácil ¿no? ¿cómo les pareció? ¿fácil o difícil? díganme ahí en el chat muy fácil muy fácil listo fácil excelente es fácil entonces esta es la información que tenemos que duplicarle a nuestra gente recuerde que recuerde que parte del éxito de que nuestro negocio se gestione de una manera efectiva precisamente es que nosotros a cada persona que ingresemos a nuestra organización a nuestro equipo tenemos que enseñarle este tipo de cosas o sea más allá de que tú lo entrenes en liderazgo y que lo entrenes en muchas cosas que podemos de alguna manera llenar demasiada información a la gente es que tú les enseñes cosas básicas como como ser autogestionador de sus propios pedidos eso es super importante ¿por qué? porque a ti lo que te interesa es volver autoconsumidores parte del éxito de Atom es que tú generes tú eduques autoconsumidores que sepan cómo registrar cómo registrar ¿listo? o y cómo hacer su propio pedido por su plataforma para que tu negocio cada vez se vaya volviendo más automático claro está bien que es una persona que te escribe o te llama ven ayúdame a hacer un pedido tú lo haces claro yo venga para acá obvio es nuestro negocio ¿no? pero qué mejor que tú puedas enseñarle a la gente para que cada vez tu negocio se vuelva más automático tú tienes que volver autónomos a tus miembros a tus consumidores a tus líderes autónomos que ellos sean miembros autónomos para que ahí sí realmente se vea la duplicación del negocio la medida que tú eduques a las personas en estos temas sencillos ellos se van a educar recuerda que el primer paso del éxito para que este negocio realmente sea exitoso es que la gente tenga producto en su mano y los pegues y los insertes al sistema pero si ellos se vuelven fans del producto pues guau creo que está el éxito garantizado nos quedan 20 minuticos quiero rápidamente me tomaré 10 minuticos con lo que voy a ahora quiero como hablarles sobre este tema porque precisamente bueno yo enfatizo a mí me encanta enero porque definitivamente es un mes que nos permite volvernos a enfocar en nuestro negocio o en nuestras actividades o en las metas que tengamos que nos hayamos propuesto que nos hayamos propuesto déjame yo acá leo alguna pregunta si tienen preguntas háganlas ahí por el chat ahí las estamos respondiendo ok ok por acá me he preguntado ahora mira está la forma de pago que es pago en pago en efectivo que pueden hacerlo ya sea en baloto o en gana o en efecto esta grabación no se preocupen va a quedar va a quedar subida va a quedar grabada en nuestra página a vision center a vision center entonces ahí la pueden repetir y la pueden duplicar si así lo desean ¿listo? súper fácil entonces bueno quiero hablar brevemente de este tema porque yo sé que aquí esto que está pasando con la compañía realmente es como un relanzamiento para nuestro negocio es lo que yo decía al principio cada vez que la compañía lanza un producto nuevo cada vez que la compañía lanza una actualización ya sea en la plataforma como que nuestro negocio se relanza nuevamente eso es lo maravilloso que nos da nuestro negocio ¿no? de que estamos en constante evolución y eso es Atomy lo importante es que nos mantengamos conectados al sistema en la medida que nos mantengamos conectados nos vamos a ser conscientes de todo esto que se está generando en la compañía entonces para mí esto es un relanzamiento nuevo que nos va a permitir llegar a muchísimas personas de nuestro negocio personas que de pronto en el pasado te dijeron mira definitivamente yo soy no me gusta la tarjeta no quiero no quiero yo solamente voy a consumir cuando lleguen formas adicionales de pago que yo pueda ir al baloto pueda ir a donde sea hacer filita y pagar y que me llegue el producto a mí me gusta la antigüita mucha gente es así y está bien súper bien pues bueno pero bueno todas estas herramientas que nos está dando la compañía si no las utilizamos si no las si no las utilizamos de manera masiva de manera masiva de acción masiva pues no va a suceder nada mira a mí me ha calado esta palabra sé que muchos la hemos escuchado pero precisamente hoy pues en una en un entrenamiento que tuve pues de mi labor de mi trabajo tradicional precisamente me caló mucho porque el jefe decía tenemos que trabajar con mentalidad y acción masiva lo cual realmente nos va a hacer que nuestro negocio crezca que nuestro obviamente lo aplicaba al tema laboral pero esto lo podemos llevar al tema de emprendimiento y definitivamente la acción masiva es la que nos va a permitir tener pues resultados en nuestro negocio si no no va a suceder absolutamente nada empecemos por definir que es una acción masiva es tomar acción masiva es tomar es una forma de pensar más bien donde constantemente esperamos o es esperar más bien en ti lo mejor de cada situación significa ir más lejos de lo que cualquier persona iría déjeme yo cierro acá el micrófono ok ¿me escuchan ahí? ya entonces es dar más acción masiva es dar esa milla extra para que las cosas sucedan de manera acelerada nuestro presidente en Anglic Park habla de esa compresión del tiempo de generar eventos de manera masiva para aportar ese tiempo y obviamente obtener resultados más rápido definitivamente hay una frase que cala mucho que es el éxito ama la velocidad en la medida que tú le metas velocidad a tu negocio obviamente vas a tener resultados todos tenemos el mismo plan de compensación todos tenemos las mismas digamos características de nuestro negocio entonces en la medida de que apliquemos esta acción masiva pues definitivamente vamos a tener los resultados por eso yo digo que enero es un mes fantástico lo cual nos permite resetear todo lo no tan bueno no tan chévere que nos hubiera podido pasar en el pasado ¿listo? entonces eso es súper déjenme ver es que me están llamando escúntenme ahí ahí ya cuando entra una llamada como que se pone el eco ok listo entonces vamos a estar hablando de 10 punticos rápidamente de esa acción masiva básicamente primero pensar diferente definitivamente tenemos que ser unos locos locos en el buen sentido de la palabra pensar diferente es hacer cosas diferentes a lo que el normal de las personas están haciendo en su vida pensar diferente es dar esa milla extra para que las cosas sucedan si no pensamos diferente pues simplemente no va a pasar absolutamente nada tenemos que partir de la realidad de que si queremos emprender un negocio es porque queremos cambiar algo en nuestra vida queremos mejorar algo queremos dejar un legado etc pensar diferente pensar diferentes es que si alguien te dice que tu negocio no funciona de que esto definitivamente no pues pensar diferente es que eso no te afecte a ti de que simplemente el que sigue el que sigue el que sigue y el que sigue eso hace parte de tomar acción masiva para tu negocio empezar a cambiar nuestra mentalidad como y como creas eso también en ti si no eres una persona que te guste leer bueno quiero darte una gran noticia tienes que empezar a leer así sean 15 minutos diarios se vale la biblia gran libro para que lo leas te lo recomiendo muchísimo pero adicionalmente tienes que empezar a leer cosas que edifiquen tu mente que pongan tu mente en esa en ese chip o en esa sintonía para que puedas desarrollar un negocio y obviamente puedas darle a tu gente lo mejor de ti eso hace parte sé que son cosas que a veces nos cuestan trabajo leer o capacitarnos entrenarnos es bastante complicado pero eso hace parte que empieces a pensar diferente que te empieces a diferenciar del común de las personas entonces importante eso un segundo punto sería compromiso versus interés el compromiso es esto compromiso es que tú a pesar de las circunstancias estés en este momento capacitándote y entrenándote donde perfectamente hoy es un lunes podríamos estar no sé por ahí qué sé yo durmiendo viendo una película viendo una novela pues no sé en otro tipo de actividades pero no estamos acá capacitándonos llevamos meses con este compromiso de capacitación entrando al Zoom obviamente entonces eso hace parte del compromiso versus interés interés simplemente sería hacer las cosas porque te convienen o porque sí o sí te van a generar algo no definitivamente el compromiso es lo que va a ser la diferencia en tu negocio tomar acción masiva eliminar las excusas no podemos tener excusas es que no es que no me copian es que no es que no le gustan los negocios es que es que es que es que nos mata tenemos que empezar a trabajar en esas excusas que no nos permiten avanzar es que no tenemos no tenemos dinero que no sé hablar es que me da miedo no tenemos que empezar a dar esa milla extra para que nuestro negocio funcione si no sabes hablar si te da miedo hazlo con miedo Atomic tenemos una gran oportunidad porque realmente no necesitamos inversión alguna no hablemos de inversión hablemos de que vas a empezar a usar productos que ya normalmente estás usando identifícate con un producto que te guste mucho y empieza a usarlo empieza a generar tu testimonio de éxito a partir de ese producto la pasta dental que no se lave los dientes pues a ver cochino ah entonces empieza por un producto así que ya estés usando y cámbialo entonces y ahí te califica ya empiezas tú a tener un negocio ¿por qué? porque ya puedes empezar a generar comisiones entonces elimina las excusas de tu vida y no comas excusas de tu gente de la gente no lo peor que podemos hacer no nos volvamos excusitis para todo la excusa definitivamente no nos permite avanzar en nada en nuestra vida no nos permite avanzar en nada ay no que pereza hoy es que está haciendo mucho frío entonces no no me voy a conectar al sur ay no que pereza hoy no tengo ganas de hablar con nadie olvídate así no funciona si tú a veces dejas que tus sentimientos o tus estados de ánimo intervengan en tu diaria productividad del negocio créeme que vas a tener excusas toda tu vida yo hoy me gustaría estar no sé viendo televisión con mi esposa estar aquí capacitándome entrenándome dando lo mejor de mí para que aprendan entonces eso hace parte de la vida dejemos las excusas de un lado valorar tu tiempo esto básicamente es productividad que tus actividades diarias sean productivas parte de la acción masiva es capacitarse es importantísimo pero también tenemos que tener actividades productivas en nuestro negocio productiva eso habla más que todo de prospectación prospectar hablar con personas a diario todo el tiempo recordemos que estamos en un negocio de personas si no hablamos con personas a diario no podemos pretender de que nuestro negocio tenga crecimiento eso hace parte también de fijarnos metas nosotros como personas y fijar metas en nuestro equipo parte de ese liderazgo que tenemos que tener con nuestras organizaciones es poner metas o sea metas que se puedan cumplir obviamente y no es ser jefe simplemente si no trabajamos por metas pues no no podemos medir el crecimiento de nadie si me entiendes entonces tenemos que hacer eso hacer poner metas ponernos metas y obviamente ponerle metas a nuestra gente y hacer actividades productivas actividades que te permitan tener un crecimiento es como que tú vayas construyendo los cimientos de tu negocio o sea con cuántas personas voy a hablar hoy con cuántas personas voy a hacerle seguimiento y esto hace parte también esto hace parte de perder el miedo de hablar con las personas de a veces de que nos cuesta trabajo levantar el teléfono o hablarle a alguien por una red por una red social etcétera entonces eso hace parte también de eliminar excusas creo que se juntan muy bien valora tu tiempo el tiempo es oro mira yo a veces digo yo hubiera conocido este tipo de negocios a mis 20 wow o sea pero bueno lo conocí a los 40 no importa cierto pero para mí es un sentido de urgencia en este momento hacer este negocio ¿por qué? ahí viene el quinto punto sentido de urgencia porque tenemos que decir realmente queremos cambiar algo nuestra vida pues tenemos que meterle velocidad y sentido de urgencia a nuestro negocio o sea que cada día que pasa sea pucha hoy no hablé con 5 mañana voy a hablar con 10 para mejorar mis números y que mi negocio crezca mi sentido de urgencia ¿cuál es equipo? poder construir una pensión poder construir una libertad financiera o una tranquilidad financiera en los próximos 5 años ¿por qué? porque pues cada vez es más difícil tener un empleo tradicional o poder construir una compañía o poder construir un negocio tradicional es muy complicado por muchos factores ¿cuántas empresas no se quebraron en este año en el año pasado? muchas entonces métele urgencia a tu negocio si realmente tú quieres cambiar tu vida hacer algo diferente mejorar tus ingresos poder tener esa vida del sueño de sueños que tú pensaste en alguna ocasión tienes que meterle sentido de urgencia a tu negocio eso hace parte de acción masiva obsesión vuélvete obsesionado por tu negocio obviamente en la clara o sea teniendo prioridades ¿no? obviamente cada cosa en su lugar no digo que vas a cambiar tiempo de calidad con tu familia por simplemente dedicarte al negocio todo en la medida en la justa medida de las cosas ¿no? pero vuélvete obsesionado con tu negocio que te apasione tu negocio o sea que no sea entrar al sun ahí como uy venga estos que van a decir no vuélvete un apasionado de tu negocio de los productos de la gente de tu equipo del plan de compensación ese tipo de cosas te va a permitir que tú trabajes con una motivación a tope todos los días obsesionado por el producto por ayudar a las personas por construir tu libertad financiera por construir tu plan de vida por construir tu pensión obsesiónate con eso obsesiónate con generar ciclos todos los días o semanales o quincenales eso te va a permitir trabajar a tope con tu negocio pagar el precio eso es pagar el precio estar aquí conectado seis de la tarde capacitarse hablar con las personas salir de la zona de confort hace parte de pagar el precio día tras día hablar con las personas hoy voy a ser tantos consumidores hoy voy a ser tantos socios etcétera eso hace parte el rechazo hace parte de pagar el precio eso hace pagar el precio hace parte de mantenerte enfocado y determinado en tu negocio así no veas crecimiento en tu negocio inicialmente eso hace parte de pagar un precio pagar un precio hace parte de aguantarte bueno no digamos de aguantar más bien de lidiar con socios un poco con personalidades diversas no complicadas no es que no me llegó el pedido es que el producto no es que esto lo otro eso hace parte de pagar el precio lidiar con personas hace parte también no sé liderar a veces nadie es líder liderazgo se va formando se va creando se va perfeccionando en la medida que tú lo vayas ejerciendo pero tienes que hacerlo porque si tú no ejerces liderazgo en tu organización pues no va a pasar absolutamente nada porque todo el mundo va a andar ahí como veletas sin saber y a veces las organizaciones necesitan un líder una persona que los vaya guiando paso a paso y no tienes que ser el más experto en liderazgo simplemente dar el paso día tras día hablar con tu gente con tus líderes hacer seguimiento o sea que no seas por ahí el eventual que aparece no llama a tu gente habla con ellos a mí me encanta cuando me llama mi gente y me saludan o yo llamo tengo que decir que a veces no soy muy bueno para llamar estoy trabajando en eso pero me encanta cuando me llaman o cuando me escriben me piden me piden algún consejo yo estoy ahí siempre dispuesto y no solamente yo muchos líderes de la organización ser consciente ser consciente es básicamente en qué punto de partida estás en dónde estás parado y a partir de eso empezar a hacer acción masiva un plan de acción masiva saber bueno no crecí tanto porque me faltó esto y esto y esto ser consciente de que si o si si tú realmente quieres hacer el negocio tienes que tomar acción esta palabra es clara tener metas creo que ya lo hablamos simplemente saber para dónde vas fíjate metas si voy a 18 de enero hoy es 18 ¿cierto? no has fijado metas bueno creo que vas 18 días atrasado porque tienes que fijarte metas o sea una meta sería bueno quiero llegar a 6 máster en los próximos 3 meses es posible 3 meses tú puedes